¿Qué tal aficionados? Gracias nuevamente por estar en sintonía hoy en un horario por ahí un poco más temprano de lo normal. Vamos a tener a una invitada bastante especial para que nos comente toda su experiencia que vivió en estos días atrás con el equipo de BSUS de la Universidad de El Salvador. En el Campeonato Mundial Universitario vamos a tener a Valeria Rivas, así que ya le vamos a hacer la invitación para que pueda. Para muchos por ahí pudimos compartirlo y otros también pudieron verlo, que es el Campeonato Mundial Universitario. Gracias nuevamente a todos los que siempre están conectados, a los que nos ven en nuestros diferentes perfiles, así que nada más vamos a esperar que por ahí Valeria se conecte para poder platicar con ella. Hola Valeria, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, por acá, un gusto saludarlo. ¿Lista para entreno por ahí o esperando la hora? Pues el día de hoy tenemos descanso, gracias a Dios. Ah, súper bien. Bueno, la verdad que por medio de una amiga de tu papá pues te dio esta entrevista y la verdad que muy buena pues para poder conocer tanto de tu carrera en el fútbol como lo que vas a vivir también este fin de semana y lo que viviste con el equipo. Así que pues nada, agradecidos que nos des la oportunidad. Es igual un gusto para mí estar aquí. La verdad es que estoy un poquito nerviosa porque no sé qué decir. Bueno, pues la verdad que yo te voy a ir haciendo un par de preguntas y tú respondes como lo primero que se te venga. Deja el nervio a un lado porque aquí tampoco estamos varios, como que nos estén viendo varios, ¿verdad? Así que ¿cómo viviste esta experiencia del mundial, del mundial universitario, del campeonato mundial universitario femenino con el equipo de la Universidad de El Salvador? Uy, bueno, la verdad es que es un sueño, un sueño hecho realidad. En primer lugar porque el hecho de participar fuera del país ya es un logro. Aparte que por la confianza verdad que ha tenido el profe para poder participar en el torneo. Sabemos que en el equipo hay muchas jugadoras que son muy buenas y agradecida con Dios y con el profe porque se me dio la confianza para poder participar. Y no sé, creo que fue un poco, no sé, tenía una presión sobre el equipo porque sabíamos que nos íbamos a enfrentar con equipos que son muy buenos en la modalidad. Nos íbamos a enfrentar con un Brasil donde básicamente es la cuna del fútbol playa. Pero creo que antes de que nosotros viajáramos y se nos hizo, o sea, se nos comentó acerca del viaje, nosotros teníamos el torneo de fútbol playa nacional, ¿verdad? Claro. Entonces estábamos como con eso de, con nuestras compañeras de que está el torneo nacional pero está la oportunidad de que podamos viajar. Y estábamos como en esa situación, ¿verdad? En que no sabíamos si de verdad se nos iba a dar el viaje. Pero gracias a Dios, o sea, todo se alineó, o sea, de la manera más perfecta para que se pudiera dar el viaje. Este, el profe también estuvo muy al pendiente de todas las cosas para que se pudiera dar, más que todo, el hecho de poder transportarnos hasta allá, ¿verdad? Pero, este, o sea, no sé, no le podría explicar, o sea, cómo me sentí al saber que íbamos a ir. Bueno, cuando mencionaste, Valeria, que también estaban participando en ese momento en el torneo nacional, ¿cómo es la decisión del profe? ¿Dividen el equipo en dos? ¿Cómo es la selección, o la preselección de este equipo que viaja a Brasil? ¿Y cómo es la que se queda acá en el torneo? Bueno, este, el equipo, este, somos 15 jugadoras de la liga de fútbol playa, ¿verdad? Nacional. Este, pero el mundial solo era para las que estábamos inscritas, ¿verdad? Estudiando en la universidad. Entonces, varias compañeras de nosotros son refuerzos de los equipos anteriores. Este, por ejemplo, Fátima Pérez, que es una de las seleccionadas nacionales. También Naomi Galán, que es de nuestras compañeras. Ella también es universitaria, al igual que Carla, este, pero lastimosamente, por las edades que se permitían en el mundial, no nos pudieron acompañar. Este, y nuestra refuerzo, que es extranjera, ¿verdad? Que es Vivian O'Reilly. Entonces, el profe, este, él, o sea, él conoce las habilidades de su jugadora, ¿verdad? Entonces, él dijo, bueno, si se nos da el viaje, nos vamos a partir a la mitad. La mitad del equipo se queda para pelear la final, y la otra mitad nos vamos a ir a pelear allá a Brasil, y vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Para poder traernos algo. Entonces, él vio, este, cómo iba a hacer el equipo para la final, y viendo también, este, los rivales que íbamos a tener en los cuartos de final y en la semifinal, porque, este, ya los últimos partidos eran partidos fuertes contra equipos que tienen un buen cuadro para, para Fútbol Playa. Este, y también, este, con la ayuda del profe, Eber Ramos, que él fue el que se quedó para, para hacer el DT en la final. ¡Oh, ahí está el profe! ¡Saluda, profe! Este, entonces, creo que más que todo... A los que tú veas, a los que tú veas que te saludan, puedes saludarlo en cualquier momento, no hay ningún problema. Ah, ok, muchas gracias. Este, entonces, bueno, el profe, o sea, de todo lo que vio durante el partido, este, en primer lugar para clasificar a, a primera división, él vino estudiando a todas, a todas las jugadoras, y la verdad es que tuvo la, la mejor opción para, para partir el equipo, y él tenía la confianza de que con los dos equipos iba a poder competir. Por ahí dice Naomi Galán, Bárbara Negra, dice por ahí. ¡Hola, mi Capi! Y vaya que los resultados, Valeria, para, para muchas de ustedes, seguramente fueron las expectativas, pese al segundo lugar, si no me equivoco, que logran obtener, pero hacen una participación muy buena. ¿Qué se hablaba del equipo por ahí? ¿Qué escuchaban ustedes? ¿O cómo los trataron al, al, al ir transcurriendo el torneo? Pues, la verdad es que, todos muy lindos, desde los organizadores del torneo, los voluntarios, e incluso, este, los jugadores de los, de los otros equipos. Eh, creo que hicimos muchas amigas de, de varios de los equipos de ahí. Este, muy lindas, creo que, este, fue bueno que pusiéramos el, en alto el nombre de El Salvador, porque muchos ahí no, nos preguntaban como, isla o, o así, ¿verdad? Porque no sabían, el país, nosotros, no, Centroamérica, El Salvador. Y ahí como que ya, como que medio, ya se, se ubicaban, ¿verdad? Claro. Y sí, como dice el pro. Las brasileñas decíamos que eran un gran equipo, dice por ahí. Sí, este, incluso, recuerdo que a una de ellas, la entrevistaron, previo a la final, y ella dijo que era el equipo que se les había puesto más difícil, porque, la verdad es que llevábamos un equipo para poder competir. Y, y le dimos, la verdad es que le dimos guerra, en los partidos que jugamos, le dimos guerra. Saludos a los amigos por ahí de Tiburones de Solzonate, también que andamos la camisa de ellos. Y la verdad que yo seguía los partidos, y los que pude verlos también, que casi fueron todos, y el nivel que, que, que demostraron, no fue un nivel sencillo, Valeria, la verdad que, 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 que dieron pelea. O sea, ¿la arena, el, la, la, el, el, el clima, ¿les afectó en algún momento a la hora de jugar? La verdad es que yo creo que teníamos, eh, ventaja, porque al menos el clima que se da aquí en el país, cuando jugamos, hay playas donde hemos jugado, que hay unas canchas que, o sea, el, la, el esfuerzo físico, este, el cansancio, eh, la, la temperatura, o sea, malísima al momento de jugar aquí, ¿verdad? Porque sí nos afecta. Pero estando allá, era como que un clima, era un clima básicamente muy fresco. Lo que sí era la densidad de la arena, porque se notaba la diferencia. Este, pero, con respecto a eso, creo que después del primer partido que jugamos contra Bahama, este, pudimos como acoplarnos un poco más a la cancha y ya el siguiente partido jugamos un poco, este, más, ya condicionadas al ambiente. Claro. La verdad que, pues, un segundo lugar bastante, bastante merecido, un segundo lugar bastante merecido como equipo y, pues, con el esfuerzo de todos ustedes. El apoyo, ¿cómo fue el apoyo que les brindaron desde que se fueron, desde que les dijeron que iban a este campeonato hasta la llegada al país de regreso? Pues, tuvimos apoyo, gracias a Dios, de, de Inde, este, y, y de la universidad también, así como de, de la alcaldía con, con una jugada, con dos jugadoras, que es Irma, este, y Jennifer. Pues, la verdad es que teníamos justo el partido de semifinal de vuelta en el estadio Sudo Playa y ahí, este, el transporte de Inde nos llegó a recoger, nos llevó hacia el aeropuerto. Y luego, ahí, este, el profe Reyes y el profe Rafa siempre pendientes de todas nosotras, con respecto a estar pendientes de los vuelos, del check-in, de que todas estuviéramos a tiempo al avión y, al igual, al llegar, este, que estuviéramos cómodas en el lugar donde nos quedamos y ellos siempre muy pendientes de nosotras y la verdad es que fue, fue bastante bonito el hecho de sentir que, si, si, se nos estaba apoyando y que confiaban en nosotros como equipo para poder representarme en el país. ¿Sonaba el himno nacional, Valeria? Eh, no, solamente, eh, eh, sonaba el himno de Fisu. Ajá, correcto, perfecto. Nosotras, la verdad es que nosotros en la final queríamos que sonara el himno nacional de El Salvador porque la verdad es nuestro... No, me imagino que estando en otro país y representando a El Salvador, pues, se te enchina la piel aunque no suene el himno nacional. Sí, sí, así es. La verdad es que, eh, más que todo, por cómo se vive el fútbol playa, es, eh, ahí. Sí, ahí tienes razón el profe también. Yo, yo, yo pensé que sonaba el himno, pero es cierto, es un deporte universitario. Ajá, exacto, eran como, eran de cada universidad. Entonces, pero el ambiente del, de, en sí, de lo que es el fútbol playa es una cosa increíble. O sea, cómo la gente ahí vive el fútbol es, no sé, es como que, como que uno más se emocionaba y uno decía, púy, o sea, no puedo creer que estoy aquí, que voy a jugar y que toda esta gente me está viendo. Y sí, la verdad es que es muy bonito. Por ahí tenés al, si no me equivoco, al número uno de tus fans, Neto Rivas. Sí, mi papi. Hola, papi. Te amo mucho. Con la preparación previo al torneo, Valeria, ¿había una diferencia en cuanto a, a, a competitividad? Como el torneo que se juega acá, de repente ya iban ustedes como bien, bien preparadas para este, para este tipo de, de partidos. Pues, la verdad es que, la verdad es que sí. Bueno, al menos las que sí es que participábamos en el torneo de aquí. Sí, porque era, cada partido que se vivía en la liga, este, o sea, tenía un cierto tipo de complejidad. Y de igual manera, o sea, también el profe trataba de que todas las que íbamos a participar tuviéramos oportunidad de jugar en estos partidos porque él sabía que nos teníamos que foguear también. Este, aunque previo al viaje, este, tuvimos dos compañeras nuevas, que porque tuvimos bajas de otras dos compañeras, lastimosamente. Este, ellas entraron, que es Alison Herrera y Genesis. Y ellas entraron para, para poder reforzar el equipo. Y también a ellas se les daba, eh, más minutos de juego porque ellas también quedaban a la final, que ellas jugaron el partido de final para quedar campeonas. Y creo que, eh, bueno, el profe sabía a lo que nos íbamos a enfrentar y creo que fue bastante bueno el hecho de que él nos fuera intercalando para que, para que todas tuviéramos experiencia y empezáramos a agarrar un poco más de confianza para poder jugar allá. A ver, no es fácil la modalidad de fútbol playa, Valeria, no es nada fácil. ¿Te costó llegar? ¿Cómo te adaptás? ¿Cuánto tiempo fue el trabajo para que tú, ahora, mucho por ahí, cuando subí la imagen y podés verlo en Facebook y también te puedo mostrar los mensajes que tenés un alto nivel o por lo menos un nivel de juego bastante, eh, sobresaliente. ¿Cuánto te costó todo esto? Por aquí dice, tuvimos poco tiempo para preparar el torneo. Ya que la invitación fue sobre tiempo. Pero tratamos de acoplar a las nuevas y las que jugaban en la Copa Cell ya estaban listas. Exacto, así como lo dice el profe. Pues, la verdad es que yo jamás, jamás me imaginé que iba a jugar fútbol, la verdad, jamás, o sea, yo empecé a jugar fútbol en el 2021, justo después de la pandemia, porque... Antes, antes no, antes no te pasó por la mente que, antes no te pasó por la mente que jugarías este deporte. Sí, jamás y menos la modalidad de fútbol playa. Y recuerda que yo empecé porque veía a unos amigos que iban a la cancha, entonces yo les preguntaba que dónde era que jugaban, ¿verdad? Y al final descubrí que había como una escuelita de fútbol en San Juan Tarpa, se llama Departamento de la Paz, que ahí es donde vivía en ese entonces. Entonces, recuerdo que yo empecé a entrenar con ellos y, o sea, yo no sabía nada, nada, nada de lo que era el fútbol. Este, solo que mi papá jugaba, pero hasta ahí, ¿verdad? Y ya luego empecé a entrenar ya, así como que ya, como que me gustó. Entonces ya me iba todos los días con mis amigos, este, y me iba de lunes a domingo, no paraba, no paraba. Este, nos íbamos hasta que anochecía y ya después llegué a las, a las pizorías de la UF, pero era con fútbol once. Entonces, ahí fue que conocí al profe Rafa y, este, para mí es que yo tampoco es que hubiera, hubiera hecho mucho el día de la pizoría, ¿verdad? Pero, este, él vio algo, ¿verdad? Y dijo, bueno, si se puede mejorar, vamos a, a meterla para que entrene, ¿verdad? Entonces, después de eso, ya empecé a internar con él, este, más que todo con fútbol once y él, este, ya tiene mucho tiempo con fútbol playa, ¿verdad? Y él, este, nos dijo, eh, también tenemos fútbol playa si usted quiere mejorar su condición física, eh, si quiere mejorar tácticamente, y, este, algo chocó estábamos, dice el profe Cabal. Entonces, yo dije, ay, fútbol playa, pero yo, o sea, no sé ni qué es eso, ¿verdad? Y recuerdo que yo dije, vaya, sí, está bien, y llegué a un entreno, entré a uno, al siguiente día, yo no me podía levantar, porque, o sea, la arena, o sea, el esfuerzo físico que, que es jugar playa, no, pero yo, no. El patadón, el patadón, el avión dice por ahí, no, al siguiente día, yo dije, no, yo ya no me vuelvo a meter a jugar ahí, yo mejor me voy a quedar así con once, y ya estuvo. Pero ya después, este, como que veía que entrenaban, pero yo decía, ¿será? Y bueno, yo dije, voy a intentar, y llegué. Y desde que empecé a llegar a, así a, a esos entrenos, ya pasó como que, no sé si un mes, y ellos jugaban en el torneo de, de la barra de Santiago, y quedaron campeonas para ese torneo, y yo dije, bueno, me voy a animar a jugar también entonces. Y fue que me metí, y ya empecé a entrenar, este, el profe tiene bastante paciencia para las que, o sea, somos nuevas en la modalidad, la verdad. Y, y pues él, creo que, habían, como tres nuevas conmigo, este, y él, este, a veces, estaba como que el entreno normal, con todo el equipo, tanto masculino como femenino, y, este, él tenía la paciencia como de que, vaya, este, hoy les vamos a enseñar, a, a que puedan levantar la pelota, a que puedan dar pases, y así, verdad. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, eh, me empezó a gustar, y yo decía, pues sí, ahora sí, y ya no me sentía tan cansada, ya no, ya no me pesaba tanto el cuerpo al momento de entrenar, entonces, este me gustó más, la modalidad de playa, y, a pesar de que, bueno, ahora, es bastante complicado para mí poder, a veces, llegar a todos los entrenos, por, por la carrera, ¿verdad? Pero incluso, así, el profe, este, trata de, de ser un poco accesible para las, las que no tienen, como ese tiempo, él dice, vaya, si usted puede a tal hora, yo, yo puedo entrenar con usted a tal hora, para que usted vaya mejorando, y, y, y vayamos afinando detalles que le hacen falta, entonces, así, pero, o sea, de lo que jamás me imaginé, ahora, estoy cumpliendo, los sueños que me tracé, desde el momento que empecé a entrenar, la verdad, y la verdad que, impresionante, llegó a entrenar a la UES, hasta decir, ¿no? Y, y, y admirable también la carrera de, de tu papá, pues por ahí hemos platicado un poco, y, vamos a ver qué, qué, qué podemos hacer, en caso de, unos recuerdos, para que, que se vuelvan, hasta cintura, hasta calentura me dio, dice Neto. Sí, es cierto. No, y la verdad que, admirable, eh, pocos, pocos técnicos, o pocos entrenadores, hacen lo que, lo que está haciendo el profe, Rafa, con ustedes, de poderlas entrenar en horarios distintos, a los del grupo, para, para, para que no pierdan esa, motivación, pues, ¿cuánto ha sido el apoyo, que has visto, en crecimiento, a, a como comenzaste, eh, Valeria, con este deporte y esta liga, llega gente, que se necesita para que llegue, más gente, eh, porque es un deporte que, pues yo siempre he dicho, toda modalidad que uno logra ver, pues, se enamora del juego, tanto masculino como femenino, que hace falta para que pueda, por ahí crecer un poco más. Pues, yo creo que, este, al menos a la, a mis amigas, a las que yo sé que juegan, eh, por ejemplo, fútbol 7, o que juegan alguna otra modalidad, yo les digo, mira, ¿por qué no te animas? y vas a jugar fútbol playa, vas a ver que te va a gustar, no sé qué, tener, o sea, tenés mejor condición física, y cuando jugás en otra modalidad, se nota la diferencia, este, pero hay algunas que, quizá como, tienen como ese, ese miedo a lo desconocido, al hecho de que, pero es que es la arena, y cómo le voy a pegar, si no lo puedo pegar, aquí, imagínate, con la arena, y no sé qué, este, creo que más que todo, es ese miedo, o a veces el hecho de que, hay personas que no les gusta la arena, bueno, al menos a mí no me gustaba, yo decía, no, yo no voy a la playa, porque a mí no me gusta llenarme de arena, yo suelo sentarme hasta ahí, y ahora terminamos con arena, hasta en la boca, y, y así, este, y con respecto al apoyo que hay, creo que, bueno, yo empecé, eh, con el torneo de, de la liga de, de la barra de Santiago, y, la UES, la verdad es que, apoya bastante el deporte, de la universidad, este, y ya luego, es que, vi, lo de la liga de, de, nacional, que, o sea, para ese entonces, solo era, era, dice por ahí Naomi, dice Naomi Galán, que a muchos, a muchas personas no les gusta, porque dicen que se van a quemar los pies, dices, sí, también, esa, esa es una de las preguntas que siempre, que, al menos, mis amigos me dicen, mira, y cuando estás ahí, no, no sentís que te quema la arena, cuando, cuando estás jugando, pero, creo que ya es, en el momento que uno juega, de la emoción, uno ya ni se acuerda, que está tan caliente, hasta que ya cae en el 20, y dice, ay, si ya, ya, ya me quema, verdad, pero, ya al momento de que uno juega, ya, ya uno aprende mañas, para, para no quemarse tanto, este, entonces, ya con la liga, este, el apoyo, o sea, de la manera en la que ha crecido el fútbol playa, ahora hay muchos equipos, y no solamente, de, de, de las, de las jugadoras, o de las personas que son en sí de las playas, sino que, ahora, por ejemplo, nosotros, digamos que éramos el único equipo que no, no tenía como jugadoras en sí de, de, de las playas específicas, sino que, o sea, solo éramos de aquí, de, de la capital, y, y las que llegaban a entrenar a la U, pero ahora sí, o sea, hay, hay varias, por ejemplo, este, hay varios equipos que ahora son de acá, por ejemplo, San Salvador, era un equipo que no estaba en fútbol playa, y ahora, este, es el campeón de, 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 de la segunda división, ¿verdad? Y, el hecho de que ahora ya hayan, o sea, primera y segunda, o sea, se puede ver el aumento del apoyo que se está dando a los equipos de fútbol playa, aparte que, este, uno compite porque, con el fútbol playa se abren muchas puertas, o sea, yo jamás me imaginé que, nos iban a invitar a jugar hasta Brasil, ¿verdad? Igual a los torneos de, de Costa Rica, de los que se hacen allá de fútbol playa, que también tienen un gran nivel, este, y el hecho que, que, que la U también se pueda reconocer por, por el deporte que, que tiene, este, o sea, se nota que, que sí se apoya al deporte, no, no tanto solamente al masculino, que antes era como que, solo el fútbol masculino es el que puede sobresalir, y el único que se nota, ahora creo que el fútbol femenino, sí está, está bastante, bastante, fuerte, digámoslo así. Joya Grande, Apulo, dice por ahí el profe, también. Sí, también Joya Grande, Apulo. Muchas, 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 muchas empezamos jugando en las interfacultades de la universidad, jugando esta modalidad, dice. Sí, este, en las interfacultades, en la universidad, este, cada facultad de, de la universidad, hacen un, este, como el torneo, ¿verdad? Entonces hay fútbol ocho, fútbol macho, fútbol sala, y, este, se agrega el fútbol playa. Yo he invitado a varias, a varias de mis amigas a jugar fútbol playa para los torneos que se hacen, y algunas dicen lo mismo, a los que, no, que me voy a quemar, que la arena, y no sé qué. Pero cuando ya lo, cuando ya juegan, ya a algunas les cambia la idea, y prefieren jugar playa. Y esa pregunta que es, veo que es bastante repetitiva, Valeria, ¿cuál sería la clave? ¿Qué sería el adapte para no quemarte o para estar en el ambiente de la arena? O está mojada, o está húmeda, o está caliente. Lo que hacen es que, ¿cómo se llama? O sea, antes de jugar, si la arena está muy caliente, siempre se riega la cancha, ¿verdad? Entonces, la forma en que la arena absorbe toda la humedad, lo único que hay que hacer es como mover los pies, o sea, como escarbar en la arena, y ya llega como a lo fresquito. Entonces, ahí ya, ya se puede usted mantener ahí parado, en caso de que no esté corriendo en ese momento, ¿verdad? Para no quemarse. Claro. Pero de lo contrario, por ahí, a mí que le guste. Ahora bien, en menos de cinco días, juegas también, o se juega también, la final de vuelta, si no me equivoco, ¿cómo ves este partido? Ya sentándonos acá en la Liga Nacional. Ah, este, pero esa es la final del día de Fútbol Sala. Ah, de Fútbol Sala. Ahí tú no estás ahí. Ajá, este, no, con Fútbol Playa, ya se terminó el torneo, y gracias a Dios quedamos campeones, y el torneo de Brasil, que fue el segundo lugar, y creo que vienen más torneos de Fútbol Playa para la UE. Y esperemos en Dios que, que sí podamos participar también. Dice el profe, en Brasil jugábamos a las doce del mediodía, y nunca regaban, dice. Ah, sí, es cierto. Este, pero como le digo, o sea, el clima era un poco, como era un poco más fresco, la arena no, no se sentía como que quemaba tanto. Entonces, ya el momento de que usted jugaba, ya se movía sola la arena, y todavía tenía como, esa frescura, digámoslo así, para poder jugar. Y mira que te apoyo en lo que dices, yo estoy 100% seguro que no va a ser el primer torneo internacional, para la Universidad de El Salvador, por ahí sé que ya abrieron ustedes esa brecha, esa puerta, y seguramente vienen más invitaciones, a prepararse de la mejor manera, porque estoy seguro que, que esas oportunidades van a venir por ahí, Valeria. Sí, este, primeramente Dios, que sí se nos puedan abrir más puertas, y, sí necesitamos, seguir entrenando, porque hay muchas cosas que mejorar, siempre, siempre hay algo que mejorar, siempre hay una cosa nueva que aprender, este, de manera personal, sí me gustaría, aprender a ser chilena, yo le dije al profe, es lo que quiero aprender, o sea, es lo que, yo le dije, sí quiero aprender, pero, cuando yo iba a entrenar, o a veces no llego, a entrenar, pero, cuando llego, ya no las practico, o sea, esto lo hago un intento, y ya no, ya no puedo, pero, lo vamos a intentar, y yo sé que el profe, nos va a apoyar ahí, para, para poder hacer chilenas. ¿Cuál es el consejo, que le puede dar Valeria, a todas las, a todas las, las señoritas, las chicas, que quisieran, experimentar el, el fútbol playa, acá en el país, ya sea en, en el equipo de, de BS UES, o en, o en otro equipo? Pues, creo que, lo primero, es quitarse el miedo, o sea, quitarse el miedo, de decir, no, pero es que, que es muy complicado, que mucho sol, que me voy a quemar, que, que no sé qué, o sea, creo que a veces, este, son, excusas, la verdad, creo que para el fútbol, no hay que tener excusas, que a uno le gusta, este, uno hace hasta, lo imposible, hasta el día de hoy, creo que mi papá, hasta me regaña, porque dice que yo, solo en la cancha, paz, que casi nunca pasa en la casa, pero, eh, creo que, lo que le diría, es que, que le pongan ganas, si, es algo que le gusta, que, que, más que, que una responsabilidad, que lo sientan como, como algo, que, que le llena, o sea, yo siento, yo la verdad, es que cuando yo voy a entrenar, o sea, yo no pienso en otra cosa, que no sea el momento de jugar, o sea, en ese momento, uno deja, que, que tiene problemas, que está peleado con el novio, que, que está triste, que, que se peleó con su papá, que, que su amigo le gritó, que no sé qué, o sea, en ese momento, uno, este, es un momento, al menos yo lo veo así, que es un momento para reconectarse, o sea, creo que, para mí, el fútbol, este, ha marcado, algo que, que quizá yo, en su momento, como le digo, como nunca me lo imaginé, o sea, yo nunca había tenido esa sensación, pero, eh, hay un, creo que una vez vi una imagen, que decía que, que la disciplina, vence al talento, ¿no? Entonces, hay, a veces, hay personas muy talentosas, y que son muy buenas en lo que hacen, pero a veces falta ese, ese empujoncito de disciplina, para seguir, dice Rosemary, que se le da a los equipos, le faltan para jugar, este, pero, yo creo que, que es más que todo eso, ponerle amor a lo que uno hace, creo que, hasta el día de hoy, todas mis compañeras, se lo pueden decir, y, y, cada una de ellas, tiene, este, algo que me inspira a mí, por ejemplo, la Capi, yo, admiro su, de mando, admiro su juego, y, yo, en algún momento, me gustaría, o sea, llegar a jugar como, como la Capi de nosotros, que, que es, que es Naomi, y también, este, Paula Calderón, es una, es una niña que, la verdad, que me inspira mucho, siento que ella vive mucho el fútbol, ella, es muy competitiva, ella dice, no, a mí no me gusta perder, y yo voy a ganar, y voy a ganar, y punto, verdad, este, y creo que, esas son cosas que, el fútbol, además de ser solo, como muchas personas lo pueden ver, de que, ay, es que solo vas a jugar, y ya, o sea, yo siento que no es, no es eso, a veces el fútbol deja a muchos amigos, deja a muchas personas que a uno le llenan el corazón, y, y creo que es eso, creo que, el consejo que les daría es que, que sí, que le pongan amor, que le pongan disciplina, y le pongan ganas, porque, si es bonito, y al final, los sueños se pueden cumplir, independientemente, sea lo que sea que uno haga. Dice, Neto Rivas, y doy fe de eso, de la dedicación que le puso, cuando decidió jugar. Sí, yo les, les cuento a, a mis amigos que, cuando me iba con ellos, este, hasta me dolían los tobillos, o sea, de, o sea, me iba desde las 3 de la tarde, y regresaba hasta las 7 de la noche a la casa, y me dolían los tobillos, y yo no le decía nada a mi papá, porque, sabía que me iba a decir, entonces, ¿para qué vas a jugar? No vayas. Y al día de hoy, cuando, cuando, cuando me golpeo, me lesiono, ya no le digo nada, porque yo sé, va, entonces no vayas a jugar, y entonces, prefiero no decirle, y seguir jugando así, porque, la verdad es que, al menos, al día de hoy, sí, sí me gusta, y disfruto mucho, el fútbol. ¿Quién te motivó, Valeria, a hacer este deporte, a, por ahí, a practicarlo, a, a que te guste, como te gusta? Pues, este, la verdad es que, en mi familia, la, la mayoría juega fútbol, mi abuelo, mi tío, mi papá, mis primos, pero, era como que yo antes, era como que, sí vamos a ver un partido, y decían, sí vamos a ver el clásico, el Real Madrid y Barcelona, y yo decía, sí, yo soy del Real, porque, mi papá decía que era del Real, y, o sea, pero, nunca fue, este, como decir, sí, yo voy a jugar, pero creo que, luego, llegó como ese punto de decir, sí, sí, sí me dan ganas, verdad, entonces, cuando yo iba a ver a mi papá, yo decía, yo quiero jugar como él, o sea, yo quiero jugar, la misma posición de él, entonces, cuando yo empecé a jugar, yo decía que iba a jugar como mi papá, porque él, este, cuando yo lo iba a ver jugar, él jugaba de defensa central, y yo decía, sí, yo voy a jugar, y yo, así me voy a ver como mi papá, entonces, creo que eso me inspiró, a, a como, a dar ese punjocito de decir, pues sí, sí voy a jugar. Dice por ahí, eh, si siempre le digo que yo soy el, siempre le digo, yo soy el que siempre pregunto si ya fue entreno, y dice el profe, que llegue a entreno, dígale neto. Sí, es cierto, sí, siempre me preguntan, pero a veces, a veces no puedo ir. A mí no me pregunta, dice. Sí. No, la verdad que, eh, muy agradecido, Valeria, con el tiempo, y, pues, la pequeña charla, entrevista, no vi nervios, de ningún, en ningún momento de su parte, y, pues, admiración y respeto, yo sé que el fútbol sala, pues, muchas veces los que estamos de este lado, decimos que, que corremos todo el partido, no nos cansamos, cuando yo sé que al estar en la cancha, pues, no aguantamos ni dos minutos, porque me tocó vivirlo un momento, ahí por, con la universidad tecnológica, y, y, y es bastante, de mucho esfuerzo, como usted dice, pues, nuevamente, darle las gracias, por, por el tiempo, y por, pues, por el logro que obtuvieron, a ustedes, todas, al profe, y, y nada, a seguir adelante, porque estoy seguro que, que se vienen muchas cosas más. Muchas gracias, a usted también, un gusto, haberlo conocido, y esperemos que pueda seguir, este, viendo nuestros torneos, y de igual, en cualquier momento, cualquier torneo, cualquier noticia nueva del, del equipo, o, también eso yo, para poder, ahí, estar en comunicación. Perfecto, muchas gracias. No tenga la menor duda. Dicen por ahí, que te tiraste, hoy ya se tiró de cabeza, dice. Sí, hoy ya no me van a preguntar a mí, hoy me van a decir, tenías que ir a entrenar, porque a tales horas estás. Bueno, gracias Valeria, gracias a todos por ahí. Muchas gracias. Y a veces, ellas todas. Buenas tardes a todos. ¡Gracias!